Buenas, sí señor, vengo por lo del trabajo. El currículum no lo traigo impreso, pero se lo puedo decir de memoria. Soy bachiller en Artes, Humanidades y Filosofía. Además, fui asistente de la Reina de Inglaterra en una pasantía. No señor, yo no le estoy mintiendo. De verdad, si usted no me cree, puede llamarle y pedirle referencias mías. No, y no me diga que estoy sobrecalificada para el puesto. Yo no sé cómo hace la gente para trabajar acá. ¿Usted sabe cuántas entrevistas ha dado el día de hoy? A más de 20. Es que de verdad piden demasiadas cosas, yo no entiendo. Por ejemplo, a las personas después de cierta edad ya no les dan trabajo. Y a los jóvenes les piden experiencia de un adulto mayor. Vea, yo le voy a decir una cosa. Puede ser que yo no tenga mucha experiencia, pero soy una persona con ánimos de superación y dispuesta a aprender de todo. ¿Cómo? ¿Qué me da el trabajo?